La impresión es que partificamos hasta el triunfo del 12 de septiembre, la impresión es que la gente tiene un parámetro y que es producto del esfuerzo de cada uno de nosotros. Y el desconocer ese esfuerzo, ser protagonista, ese protagonismo en esta etapa de la historia, es fundamental. Antes de las PASO, la apuesta pareció ser que viniesen muchos secretos nacionales apoyando para esta elección, ¿cambiar la estrategia o por qué? La estrategia de Rafa nunca cambió, o sea, siempre fue llegar a cada rincón de casa en Juanino, de casa en Juanina, en sus casas, en las caminatas, en los actos, en las reuniones. Y la llegada de los funcionarios nacionales de nuestro frente tiene que ver también con todo el trabajo institucional que se ha hecho. Y que han habido hasta el 20 de octubre, hemos tenido muchas visitas nacionales. Y después, yo creo que lo que corresponde, lo que es responsable para con la ciudadanía, que debe expresarse el día de hoy, que cada candidato haga campaña en su distrito, porque el domingo se juegan. Se juega un único partido, pero en 24 canciones diferentes en simultáneo. La nuestra, San Juan, y los candidatos por San Juan, somos tres o cada uno de los cuatro frentes que se presentan, todos sanjuaninos y sanjuanías. Y a ellos, los sanjuanes empresariales, deben escuchar, los deben escuchar, como para poder evaluar y tomar su decisión en los partidos. ¿El cálculo más positivo o cuál es el más negativo? No, siempre el cálculo es positivo y parte de la base de que ganamos entonces el premio. ¿Su desafío? ¿Por dónde pasa? Mi desafío siempre es poder estar a la altura de las circunstancias de lo que los sanjuaninos y las sanjuaninas necesitan, de esta sanjuanina que se forma acá, que ama su tierra, y que controle la política, la mejor herramienta para transformar la realidad, de la mano de un gran gobernador, con un gran equipo de trabajo. Así que el desafío es que los sanjuaninos confíen en esta sanjuanina y ocupo esa banca que es de todos, cada uno de ustedes, seguimos defendiendo, seguimos trabajando para tener algo porque viene para el sanjuan, como lo he hecho siempre aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto sirve esta elección para proyectarse a las militares? Primero, como decían grandes líderes de la política sanjuanina en el momento, a cada día le vas a sofá, hay que cruzar río por río, y el próximo río que tenemos que organizar es la 12 de noviembre. Pensemos en esto, esto es en lo que estamos focalizados hoy, y después del 14 de noviembre, charlaremos de lo que nos toca por trabajar, y de qué desafío viene por el mundo. Estos últimos años ha tenido una carga importantísima de ustedes, en cuanto a los especialidades a nivel de su función, ahora con que no me esofía, esa carga la va a ser superior ahora, o más o menos equilibrada con lo que está ya acostumbrada a ser acá en la profesión. Yo creo que va a ser importantísima. No sé si es superior o inferior, dicen que la posición no va a ser funcional, es una de las personas que no se conoce, y yo tengo un ronto que me gusta trabajar, que disfruto mucho trabajar, poniéndole todo lo que puedo a la idea que me toca decir, y creo que vienen dos años intensos en la República Argentina, donde debemos defender los derechos y los intereses de los argentinos, y en el caso nuestro, de la región Juanita. ¿Ser mujer en contra o favor? Siempre a favor, siempre a favor. Por supuesto que no es fácil, que sigue siendo una situación en la que debemos seguir trabajando para que más mujeres puedan llegar, porque está lleno de mujeres capaces, y eso también parte del compromiso que hablamos de todas las mujeres sanjuaninas en la Comisión de la Ciudad de México. Y del plano nacional, ¿cómo lo ve hoy el Frente de Todos en su conjunto para el domingo? La verdad que hay que analizar, como te decías recién, cada una de las principales con elecciones, cada una de las principales con frentes, que también es de los frentes conformados, y las principales con las dicciones. Y es un análisis muy amplio, que es el mejor análisis que vamos a hacer, va a ser el día domingo, cuando conozcamos el presupuesto. Muchas gracias. Gracias a todos.